Miren los huevos de toro. Esos son los huevos de toro, por si no los conocieron. Los huevos de rene, dije, quiero ver. No los traje. No, yo no sé cómo le llaman. Y si alguien sabe el nombre. La juventud está preparada. Huevos de toro. No, yo conozco los huevos que dicen así que son... Son de los que tenían antes ustedes, rene. De los que hacen fresco. Que los que hacen fresco cuando vivían allá. Una gran parra. Eso con... Anda parida. Ah, la dejaron allí. Allí la dejaron. ¿Y se va a pasar? ¿Esa vaca se va a pasar? Se agacha más y se pasa. La vaca. Aire, ve. Es que por ahí le llaman... Ah, no, ve. Eso es del matacoyote que le dije, rene. Pero el palo está grande. El matacoyote que habíamos visto así. Ábralo y tiene que haber voladito. La pancita de la tita, ve. Vaya, pero es que le llaman huevos de toro. De ver, y los huevos que tenía, rene. La roxa los tenía. Ahí dio ahí y se han de ver. Ya, ya no. No, no, toquen, no. Vaya, miren. Ah, esos son los que hacen los angelitos. Vaya, el matacoyote, rene. Y eso lo comíamos nosotros antes. Ren, nene, los matas angelitos. Mata coyote. Como está diciendo, mata coyote, mata angelitos. Envenenese. Envenenese. Se me supo a dulce de guía, me amas. Ay, no se me va a morir. Envenenese. Amal, tuve la tequila. Hácelo boquitos, ¿cómo le es herrán? Un leopardo allá a la vieja. Allá viene la vaca de vuelta, me he dicho. Ay, ahí viene. ¿Qué va a tirar ahí? Es que quiere pasar con esto. Sí, por algo no han dejado. No. Sí. ¿Qué tal? Porque es bravo por algo no han dejado. Miello. Vaya, entonces, miren, llevamos aquí una buena canastada de cosas. No, mi reina. Estás aquí, las hallamos. Sí. Maxi, de Maxiolor. Maxiolor. Miello. Vamos a visitarnos toda la casa. Aquí en la luna. Vaca. Vaca, dígale. Fish, fish, fish. Oh, oh. Sí, qué onda, ahí. Muñequito, mira los muñequitos que andan aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Saludito, en especial ahí para todos. Se ponen ahí este su trabajo de dale like, de poner su comentario. Saludito para la amiga Sandra Pérez. La vaca. Sandra Pérez. Saludito ahí para la amiga ahí de Cicron. Saludito también para mi cuñado. Y ganó jugo todo todo. Y ganó jugo todo todo. Saludito también para amiga Sonia Solares, para la amiga Deity. Saludito para la amiga Ivette también, el amigo Martín. Saludito, vaya a estar el panadero, amiga Jeremia. Verdadero. Y vos que serías pan. Para la amiga María Esther también. Saludito. Ah, David, eh. Para el amigo Eduardo, que no se pierde los videos también. Sí. Gracias por estarnos viendo. Y él. Dejiborio, tío. Dejiborio. Dejiborio. Para la amiga Ivette. Y no se acuerdan como le dije a Adriana. Que lo que le dije. Dejiborio. 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 No, David, eh. Con la chana van ya. Dejiborio. Así que saludos ahí para la amiga Irma también que nos está viendo. Para el carnal también. Ah. Para abajo va el panadero. Qué barbaridad, tío. Pero, wey. Se hubiera pasado toda la tarde. Ya llegó. Ya llegó. Ya llegó. No, a veces el que baja siempre de arriba está a ver a qué baja. Todas las veces. Ah, de verdad. Capito tiene empanadería allá en Montalmoto. Ah, es que sí. Están subiendo con bolsas de harina. Algo de hambre siento. Yo así antes que yo hoy no comí bien, Mariela. Ni yo. Almuerzo y adónde. Una tortilla. Qué olor más rico de esto, horchata. Horchata, pues. Cuando el sol se esté ocultando. Y la belleza se está creando. Se inventó, Bobbio. Se inventó, Bobbio. No, Bobbio. Mira lo que causas. Por rico. Me pasé por las calles de mi pueblo en el lomo. Donde feliz me la pasaba. Es una buena troca, aunque sea alquilada, pero yo no. Aunque sea alquiladita, wey. De verdad. De verdad, como a ver cuánto vale un alquiler de un microbuja allá, wey. Solo para ir alquilarlo y nomás solo para eso. Solo para tenerlo. Oye, no pasa alquilado. Ajá. Sí, como nadie puede manejar, wey. Y no ya alquilar o uno por la vez que fuimos allá. No, pero es que eso los alquiladas y te los dan a vos. No le pagan al motorista. Y como eso por hora. Y como eso rentan por hora. Como 35 dólares por hora. 40 el día, creo yo. Vale, imagínese. Lo rentamos un día para ir a la playa. Siempre decimos que vamos a salir a las 8 y nos vamos como a las 9. Eso nos acaba la hora ya. Sí, no, pero como eso es por día. Y algo así como de 35 a 40 anda el día que cobran. Lo vamos a rentar. Se va a hacer. Vamos a rentar. Vamos a rentar a las vidas para pagar. En el país hay inteligencia aquí. Sí. Solo que sea artificial. Yo sí que ya está aquí en la moto para allá. Sí, porque hay con quien pueda. Por ahí encontré, mire. Ahí encontramos a bolsa, Marilu. Yo ya no podía más. Gracias. Aquí traemos la otra Siete llevamos del otro Un locro Está cargadito Huela de veras Está ahí donde nosotros también No, no lo Ya empieza a llevar así Pero verdad Marilu ¿Usted le echa leche en fresco? Por las horchatas Pero como que le echaran leche Pero es que ella es de maní con leche Vamos a entrar Marilu ¿Para cuándo tiene venta? Viernes Hola perrita, ¿cómo anda? Horchata de maní con leche Horchata de la tenis Le lleva un poquito a la Giovanna Huele que huele Y van a vender los cachorris A ver qué va a pensar La llevó un chucho de raza Va a comprar uno Ya me dijeron que le hiciera remedio a los sapos Me dijo tío Melo Usted tiene prohibido Llevar un perro a la vecindad ¿Cómo es eso? Amor uno Dije ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Enseñame eso No estoy para llamadas ahorita Cuando le cae una llamada a Cuba Amor uno, amor dos, amor tres Pero si queda bien buena René, ¿quién está llamando? Me está llamando un amigo Del taller Un amigo de Estados Unidos Me está llamando ahorita Y dice que si Él dice que no es todo así Y pienso que ojalá Vaya Déjémosle No, si solo es para rendir O le ha dicho que lleve Toda la familia Con vida, a usted, a la niña, a ver Entonces los vamos a ir para los United States Estarte quieto Yo creo que ya le va a tocar Qué bonita está Con Freddy como L lleva tiempo ¿Y a los cuántos? A los 10 meses Dice que ya 9 de este mes Pues bien Yo pensé que era casi igual Chalito Ay, qué voz Qué bruta Dijona El ronjo ahí se va Salud mamá Dice que ahí a calle bonita Pues ya Si nosotros ni nadie No dice que andaba por el pueblo Pues Marilu Sí Había ahí Unas compritas Unas compritas allá Al pueblo de Carasucia Ajá Pero esta semana pasada Ahí se casó Sí Y eso fue Sí No lo dimos cuenta No vieron el Estado Pero No se puso Ah Bueno, usted lo puede ver O no entiende Nunca me ha aparecido uno Ajá No Es que Bien Bien La tengo como Marilu Hola Buenas tardes No, pues a ver Como está Ah, pues en otra vez Me fue el mensaje directo Lo puedo mandar Mentira Sí Sí, porque no Bueno, entonces Los vamos a ir despidiendo De este video Y quédense Porque Seguimos ahí Este En los preparativos Ahorita ya Para el viernes Los vamos a quedar Yo solo Bien Bien ¡Gracias!